El corazón El corazón Me sangra por tu traición ¿Cómo has podido jugar con mi cariño? Si tú bien sabes lo que he sufrido Por ti Por ti Usa las manos al fuego Por ti Hice lo que no debo Y tú Con todas tus mentiras Te destrozaste mi vida Me dejaste el alma herida Con el mismo sabor de siempre Evelyn Alvarado Yo era el amor Porque jamás tú me has querido El corazón Me sangra por tu traición ¿Cómo has podido jugar con mi cariño? Si tú bien sabes lo que he sufrido Por ti Por ti Usa las manos al fuego Por ti Hice lo que no debo Y tú Con todas tus mentiras Te destrozaste mi vida Me dejaste el alma herida Por ti 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 Hice lo que no debo Y tú Con todas tus mentiras Te destrozaste mi vida Me dejaste el alma herida Te destrozaste mi vida Por ti Por ti ¡Gracias! Cosimos Por ti Hice lo que es Tal